Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, lento avance en aviación de 5 de mayo hacia Avenida Vallarta, que también presenta carga de calzada central a Los Cubos. Comienza a congestionarse carretera Atesistán de base aérea a Laureles, al igual que Santa Margarita de Federalistas a Periférico. Y tráfico de moderado a pesado en Américas de Montevideo a Hidalgo, así como en Niños Héroes desde López Mateos hacia Federalismo. La temperatura continúa en 11 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Respeta las señales de los semáforos. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.